Residentes franceses y funcionarios públicos de todo el espectro político se prepararon para una manifestación a nivel nacional contra el antisemitismo. Esto después de que en varios lugares en Francia ocurrieran actos vandálicos contra monumentos judíos. Apenas unas horas antes de los eventos en París y otras ciudades, el presidente francés Emanuel Macron se dirigió al cementerio de Quatzenheim, donde al menos 80 tumbas fueron tachadas con la cruz esvástica, un símbolo nazi. En primer lugar, estoy aquí para mostrar el apoyo de toda la nación. La vergüenza de ver esto y el compromiso de permanecer unidos en estos momentos en los que todos están dolidos por lo que está pasando. Y para anunciar aquí mi compromiso total, nuestro compromiso total en la lucha contra el antisemitismo, sea cual sea la forma. Además de las marchas, Macron se unió al presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrat, y al jefe del Senado, Gerald Larcher, para guardar un momento de silencio en el Memorial del SOA, un museo del holocausto en París. Luego, en conferencia de prensa, recordó que este no es un problema que solo afecta a los judíos, sino también a todo el país. Quiero decir aquí nuevamente que cada vez que un francés es insultado, amenazado, o lo que es peor, herido, o muerto, solo por el hecho de ser judío, también toda la república es víctima. Más tarde, los expresidentes franceses, François Hollande y Nicolas Sarkozy, se unieron a miles de manifestantes y funcionarios gubernamentales en las calles de París. Estamos aquí, estamos unidos, estamos juntos, y, a través de esta demostración, creo que los franceses comparten la misma indignación, la misma voluntad de unirse para enfrentar a quienes tienen envenenado a nuestro país. En otros incidentes recientes, se encontraron grafitis con esvásticas en los retratos de Simon Bade, una sobreviviente de los campos de exterminio nazis, y un presidente del Parlamento Europeo que murió en 2017. Todo esto ha generado reacciones alrededor del mundo, en especial por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. 80 tumbas judías fueron profanadas con símbolos nazis por antisemitas salvajes. Hago un llamado a los líderes de Francia y Europa para que tomen una posición firme contra el antisemitismo. Es una plaga que pone en peligro a todos. El aumento de las agresiones en Francia, hogar de la mayor población judía del mundo, fuera de Israel y Estados Unidos, se produjo después de que el gobierno francés reportara un gran aumento del antisemitismo de un 74% el año pasado en relación con el 2017. Informó Kevin Malverde, Mundo Cristiano.